El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, sostuvo una reunión en la Ciudad de México, con la próxima directora de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Blanca Jiménez Cisneros. El mandatario presentó a la titular de Conagua proyectos de infraestructura hidráulica para Durango como son, la presa Tunaldos, mejoramiento de la presa del hielo y presa Carpinteros. A través de su cuenta de Twitter, José Rosa Saiz Puro agradeció a Jiménez Cisneros, próxima directora nacional del agua, por la apertura al diálogo en una productiva reunión y agregó, en el encuentro expusimos los proyectos que nuestra entidad se requieren para el mejor aprovechamiento del agua. Agradezco a la doctora. Arroba Blanca Jiménez Cisneros, próxima directora nacional del agua, por la apertura al diálogo en una productiva reunión donde expusimos los proyectos que nuestra entidad se requieren para el mejor aprovechamiento del agua. pic.twitter.com barra Cis91p, José R. Aispuro T, arroba Aispuro Durango, octoguber 31, 2018. José Rosas Aispuro resaltó que busca garantizar la calidad y cantidad de agua en Durango. Hemos expuesto la necesidad de la creación de la presa Tunaldos, el mejoramiento de la presa Carpinteros y Presa del Hielo, así como programas para garantizar la calidad y cantidad de agua en la laguna, y el mantenimiento de la red en la capital de Durango, resaltó. Al encuentro acudieron las diputadas federales, Hilda Patricio Ortega Nájera y Maribel Aguilera Chaires. Además José Rosas Aispuro dio a conocer el programa para atender el sistema de agua potable para Durango capital, y agua de cantidad y calidad para la región laguna. Durango se alista por llegada de migrantes al gobierno encabezado por José Rosas Aispuro se prepara para recibir a la caravana de migrantes de Centroamérica que ingresó hace unos días al país para dirigirse hacia Estados Unidos. La caravana podría pasar por la región lagunera de la entidad, y a los integrantes se les apoyará con atención médica, alimentos, agua y ropa, señaló el subsecretario de gobierno, José Luis López Ibañez. Se prevé que este grupo de migrantes pasará por Durango en unos días más, aunque no se tiene una fecha precisa porque no se puede calcular el tiempo que les tomará acercarse a la entidad en su recorrido por el país, a pesar de lo cual el gobierno estatal se prepara ya para recibir a estas personas, a quienes se les proporcionará asistencia de carácter humanitario. Con información de Twitter y contacto hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments